Vamos juntos con Jorge porque yo me fío de él, es mi novio y yo confío en él Yo sabía, yo sabía Hola chavaloides, ahora sí como les prometí vamos a jugar a Mojás Como que eso y yo de colada Será Playstation, Cross Electro, Mechetevich Pero voy a hacer Y bueno, empecemos Es Jorge, es Jorge Primera partida chavales, primera partida con mis amigos, vamos allá Oh my god, un rígido Sí, a ver Vámonos a ver A ver aquí Pues esa es la misión más difícil Ay no, me mataron Sí A ver, a ver buena persona, a ver buena persona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Los novios? A ver, pipea, pipea HD Pipea HD Te vi, te vi, te vi transajear a Nicky y meterte en una alcantarilla No, no, no ¿Qué es eso? Eso es así ¿Comenzamos a lanzar a los novios? ¿A los novios? ¿A los novios? A ver, a ver A ver, a ver, a ver Bien, yo voy a dejar claro algo Yo sospechaba de machete Yo pensé que si me acabas lo con él me venía y me macheteaba Pero pipe yo te vi ¿Qué es el clásico? Mira, déjeme defenderme, por favor Yo les voy a explicar lo que acaba de pasar acá Yo estaba tranquilo Haciendo la misión Tranquilito Haciendo la misión La de levantar el cosito de la energía Y de la nada veo que apuñala Ghost Vibe Apuñala por el pecho A una persona que creo que era Nicky Play Y la mandó para casa Y yo me quedé ahí Y encima agarro y reportó el cuerpo A ver, pipe Para empezar Vamos a decir una cosita En vez de levantar el reactor Levantaste un par de cuerpos muertos No digo que fue pipe Es pipe Dale a pipe Yo voto por pipe Pero creo que me mató Ghost Vibe No, entonces no me mató Entonces fue Salvatras Yo no me acuerdo quién me mató La verdad Ay, a ver, ¿quién me mató? ¡A ver, pipe! ¡Es tu cara! Se lo cree ¡Uy, mira, mira! ¡Lo mató! ¡Oh, lo vio Ghost! ¡Lo vio Ghost! ¿Qué no vio? ¡Eh! 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 Te vi Te vi matar al mansito Y literalmente meterte en la alcantar Y ahí quedaste, hermana A mí no eras tú ¡Yo! ¡Ah, sí! ¡Ah, qué talento tiene esta chica! ¡Ay, sí! Si votas por mí, pero no soy yo Me matas a la siguiente ¡Ya! ¡Eso ya es muy pasado! ¡No, vienes, vienes, vienes! ¡Ya es muy pasado! ¡Ya es muy pasado! Si te equivocas aquí Perdemos Así que toma tu decisión Yo te digo Yo voy a... ¡Ya tomé mi decisión! ¡Ya tomé mi decisión! ¡Ya tomé mi decisión! ¡No! ¡Ya listo! ¿Qué? ¿Cómo fue esto? ¡Ya está listo! ¡Le puedo creer! ¡No puede ser! ¡¿Qué te pasa? ¡Salva! ¡Me lo salva! ¡Viene! ¡Menos 5 de IQ! ¡Menos 5 de IQ! ¡Menos 5 de IQ! ¡Me lo dijo la misma! ¡Hermanos! ¡Nunca confíen en las mujeres! ¡Mi novia me acaba de matar! ¡Nunca confíen en las mujeres! ¡Nunca confíen en las mujeres! ¡Nunca confíen en las mujeres! ¡Me manifiesto! ¡Pero mira que bien mienten! Otra vez para la carnada ¡Hola, Jorge! ¿Cómo estás? Voy con él Él me parece buena persona ¿Sortudo o qué? A lo mejor ni siquiera fue impostor Vamos juntos con Jorge Porque yo me fío de él Es mi novio y yo confío en él ¿Bueno? ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Easy, peasy! ¡Easy, peasy! ¡Easy, peasy! ¡Eres el más mentiroso de todos! ¡Mataron a todos! Solo quiero decir una cosita No maté a nadie Pero... Me tasajeé a la parejita A ver... ¡Oyeme! ¡Machete! 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 ¡Pero machete me pasó por un lado! ¡A mí no me mató! Estamos dando vueltas y ni siquiera sabemos dónde están Aquí hay Es que a mí me da miedo esa parte de la electricidad ¡No! ¡Aquí alguien murió! ¡Aquí alguien murió! ¡Aquí alguien murió! ¡Yo vi! ¡Yo vi! ¿Y ahora quién? ¡Yo vi! ¡Yo vi! Es Yael! Vi esa cosita que salió de la alcantarilla Y vi el cuerpo Vi el cuerpo de Pipe Y vi justo cuando estaba reportando Que salió la cosita blanca La amarilla de Yael Es Yael A ver, ¿y por qué Niki ya está diciendo? ¿Niki eres tú? Porque yo estaba... Ajá, exacto Yo te vi en la alcantarilla Te vi saliendo en la alcantarilla Te vi saliendo en la alcantarilla Te vi saliendo en la alcantarilla Reclamar el cuerpo Yo digo que es Niki Ya... Hermanos Tengan sentido común Niki desde hace rato No, no soy Ya vi te había dicho Que habíamos visto a Niki Para mí son la... Es la pareja Yael Kroos Yael Kroos Sí, Yael Kroos Yael Kroos Es Yael Es Yael Es Yael Miren, maten a Yael Y si no es, matenme a mí, ¿ya? A ver, votamos por el salvo entonces Salve a Trexo Pero yo no sé si no es Nananina Nananina Estaba al lado tuyo ahora mismo Estaba al lado tuyo ahora mismo No, yo ya por qué fue Pablo ¡Eh! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Les dije! ¡Les dije! ¡No! ¡Vamos! Les dije algo, les digo algo Les digo algo, les digo algo Tiene tres horas definiendo a Yael Y cuando la descubrimos Yo nunca la definí, al contrario Ni siquiera se inmutó Ah, sí, ni era, ni era, ni era, ni era ¿A quién no se votamos? Es Niki Yo voto a Kroos Kroos, Kroos, Kroos Kroos Ni se inmutó, ni se inmutó Ok Ni se inmutó No, yo me van a perder Y si no es algo Yo estoy haciendo misiones Yo estoy haciendo misiones Se van a recibir Lo que sé es que puede estar viendo Se está riendo, se está riendo Nikkio ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Renganlo! 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 ¡Asesino! ¡Victoria! ¡Victoria! Guapa A ver No No puede ser Nicole Mira como me mata de frente ¿Qué? Mira Oigan yo encontré el cuerpo Es cross, es cross, es cross, es cross, lo vi pasar, lo vi que salió de una alcantarinha y mató al Rosita ¿Cómo voy a matar a alguien si yo me estoy escaneando? Chicos, soy nuevo ¿Es un video? Soy, soy, o sea, loco Pero ¿por dónde lo viste? ¿Por dónde lo viste? Los asesinos solamente fue pasar por las alcantarillas Pero me estoy escaneando, ¿qué carajos? Salió y mató, mató a Gosby Estoy completamente, no, no estoy completamente seguro, lo mató Chicos ¿Ya ven? Lo mató Yo me estoy escaneando, es len Amigos, lo mató El primero que levanta falsos, ya saben por qué Chicos Ya saben por qué El primero que levanta falsos, ya saben por qué Amigos, cross No hay duda Se pueden defender de otra manera No quiero votar por ti Yo estaba haciendo mis tareas Pasé mi tarjeta Yo me estaba escaneando Alguien lo vi Yo a Blen no lo vi en ningún momento ¿Alguien lo vio? ¿Hablen? Oigan, si no es cross, es blen Sí, sí, yael Yo digo que es blen Pasé al lado de yael Yo no voy a hablar en ningún momento Cross me pasó bastante Y yo me la escapé Chicos A ver, si no es cross Oigan, espera, a ver Siquiera estaba ahí No, a ver, espérense, espérense, espérense A ver, espérense Blen está diciendo que está seguro que vio a cross Entonces, si no es cross, es blen Estamos de acuerdo en eso Para mí es el gol El primero que levanta falsos Es una pequeña pregunta Es una pequeña pregunta Claro, me están lanzando malos Hermano, o sea, yo estoy escaneando Y yo ni siquiera estaba donde estás No puedo decir quién vio a Blen No vi a Blen en ningún momento Igual lo recortan poco A él Miren, si no votan a cross Tenga un acuerdo con el azul Por eso, entonces Si no es cross Debe de ser blen O sea, alguno de los dos Porque Blen está dale van O sea, está asegurando ¿Dónde está por dónde está Blen? Yo no tengo ninguna duda ¿Quién vio a Blen? No vi a Blen en ningún momento Voy a votar por Blen Yael, yael Voy a votar por Blen Yo solamente vi a Ghostbite muerto Ok, entonces todos votamos por Blen Voy a votar por Blen Ok Vamos a votar por Blen Yo odio que tenemos cuidado con cross Ay, lo que Machete, hay que tener cuidado contigo, brother Hay odio Hay odio contra tu persona Viste Yo te dije Ojo, ojo Ojo, machete Mi corazóncito de asesino Me está asustando Ay, me quedé mucho tiempo con Blen Aquí no hay nadie Lo hemos saboteado nada Era de haberlo matado, machete Pero no No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie para matarlo ¿Qué viste? No puede ser No lo puedo creer Soy nuevo en esto Pero no soy un mentiroso No soy yo de nuevo No soy yo de nuevo No soy yo de nuevo Eso es Pero no soy de nuevo Alba No me dejó hacerlo Chicos, chicos Pero no mentiros Quiero decirles una cosita Mira, mira Cross, ¿no se usó este como último tiro? No sé ¿No se usó este como último tiro? Chicos Yo sabía que eran Nicky y Cross ¿Por qué Cross? Porque lo sabías Lo sabía Y dices Yo creo que Blen Yo creo que Blen Yo creo que Blen Jorge, Jorge, Jorge Dije claro Dije claro, Jorge Chicos, yo hablé Y nadie habló Nadie habló A ver, chicos Voy a decir la cosita Blen, te quiero ofrecer una disculpa De todo corazón, neta Chicos Ahorita ya no sirve Ya están despedidos Ahorita ya no sirve Ay, creo Ay, creo Ay, creo